Hola, soy Marcos Milinkovic, ex integrante de la Selección Argentina de Volleyball y quería invitarte a participar del primer censo digital de los croatas en la República Argentina. ¿Qué buscamos con esto? Ubicar geográficamente dónde están distribuidos en nuestro país los croatas y sus descendientes, conocer sus intereses culturales y sociales, advertir el nivel de perseverancia que tiene el idioma croata. Completá el link y compartirlo con tus amigos y familiares croatas. Dovillenia.